bueno pues igual que sucede en el aire que siempre desaparece le pasa algo al animal con el que más capricho tenemos o con el que más nos divertimos con el que más ilusiones tenemos pues bueno pues aquí parece que el karma también actúa y dos de las hembras con las que más capricho tengo en poderle sacar porque son dos hembras de las que más me gusta pues precisamente ellas son las dos únicas que aún no me han puesto ni un huevo una sería por ejemplo esta una esta paloma esta paloma estuvo en el nacional que por eso la hice después y fue la que hizo primera fue campeona de españa en hembras adultos la junte después de pasar esos días después de venir del nacional y ella recuperarse y desde entonces ha estado con el macho y nido vacío lleva ya alrededor de prácticamente no dos meses pero casi lleva ya dos meses con el macho la he visto pisarla etcétera y no ha sido capaz de poner la estoy vitaminando la estoy mirando de calcio etcétera para ver si tiene alguna falta y a ver si tengo suerte y puedo sacarle algo ya que es una de las hembras pues bueno que con las que más capricho intenciones tengo de sacar porque una de por así decirlo una de miembros punteras otra sería esta hembra de aquí esta es la otra hembra he echado el que considero una de mis mejores marchas y esta es la otra hembra la cual pues bueno como digo desde que vino está también estuvo en el nacional pero bueno también estuvo en el nacional hembra que como veis es una hembra para mí muy buena en cuanto a morfología y entonces pues claro es una hembra de las que se convierte de las primeras y principales a la hora de criar por eso el echarle el que considero uno también de mis mejores machos sino pues bueno si no fuese si no la consideras así sería una hembra que estaría en la reserva o incluso lo hubiese ya quitado antes de tiempo pero la considero que es una de mis mejores hembras reproductora y una de mis mejores hembras en cuanto a características morfológicas esta otra al igual que la que hemos visto anteriormente que lleva el mismo tiempo que la anterior y no ha sido capaz tampoco de poner la he desparasitado a ver si tenían algún no sé algún parásito interno que no las dejase poner la he vitaminado como estoy diciendo le he hecho más de lo mismo mil jugadas a ver de qué manera puedo hacerle rendir un poco un tema de cría y bueno no son hembras que el año pasado fuesen castigadas en cuanto a que pusiesen demasiados huevos ya que considero que las hembras hay que cuidarlas por eso tengo otras hembras de reserva y entonces pues no considero que lo hacha que al año pasado otra cosa es que el año pasado abusarse de ella vaya a la hora de criar por ser mis mejores hembras en abusarse de ella pero no el caso por precisamente por eso porque como si como considero que son de mis mejores hembras tampoco abuso muchas de ellas mientras otros por ejemplo están ya prácticamente en su segunda postura la mayoría de todas las parejas que hay por aquí ya están prácticamente casi todos en su segunda postura pues mientras muchos de ellos están en la segunda postura pues está nada de nada como veis las hembras se han ido se meten en sus nidos etcétera pero no terminan de poner entonces pues bueno como he dicho las estoy tratando he estado mirando las heces que hace le he hecho mil cosas vamos a seguir teniendo esperanza no nos vamos a rendir tampoco con esto no nos vamos a desilusionar ya que bueno ya y como digo y aquí ahora os muestro ya hay bastantes pichones creciditos de los cuales ya se ven cosas sobre todo en cuanto a la cabeza aunque luego todo esto un mundo luego puede desarrollar más desarrollar menos o sólo quedarse en eso en una cabeza de chico pero ya hay bastantes pichones vestidos en pluma de otras parejas como digo entonces mientras otras parejas están ya casi al salir la segunda postura pues está aún no han puesto no nos vamos a rendir vamos a seguir porque claro son en palomas son parejas a las cuales pues bueno tengo especial interés en sacarle y vamos a intentar hacerlo porque si no va a ser un año un poco a ciega en cuanto a capricho sacar de esas esos pichones de esa hembra de capricho entonces como digo aquí esta sería otra segunda postura prácticamente están casi casi todas está todavía no ha puesto la segunda esa ha puesto hoy el primer huevo de la segunda esa está en pichones como digo prácticamente todas están en la segunda postura menos esta que ya la acabamos de ver esta esta está como veis en pichones criándolos ella misma esta está también al salir los pichones como digo mientras unas van llevan su ciclo normal de poner criar y sacar sus pichones otras las cuales son las que más interés tenemos porque son las hembras que más nos gustan en cuanto a morfología en cuanto a prácticamente todos son nuestras hembras favoritas como todos tenemos nuestro paloma tenemos nuestro macho y hembras favoritas nada ya no lo he conseguido entonces pues bueno vamos a seguir la lucha y espero que el karma en este sentido me deje y le pueda sacar alguna postura y esas palomas